El plan de ahorro siempre fue concebido como una apuesta al futuro, como una apuesta a favor del cliente en el sentido de poder programar la compra de su vehículo y hacerlo posible en función de un pago mensual. Y para las terminales automotrices, como un reaseguro hacia el futuro, permitiendo programar volúmenes para los años subsiguientes. Al encontrarnos 2009 en una situación particular para el mercado automotor, las entregas de plan de ahorro hoy constituyen una porción importantísima para nuestra marca, creo que para el mercado en general, pero en lo que a nosotros respecta, estamos muy bien, estamos superando volúmenes de 2.000 unidades mensuales de entrega a nuestros clientes, que se irán acrecentando a lo largo del año. Esperamos terminar con más de 21.000 o 22.000 vehículos facturados a nuestros clientes, superando en alrededor de un 20% el volumen de 2008, y contribuyendo a la venta total de la marca en un orden del 20-25% de los volúmenes totales. Por lo tanto, desde ese punto de vista, estamos también totalmente satisfechos con la performance que estamos teniendo. En época de crisis, siempre hay que recurrir a otras herramientas. Ya se terminó la época de que se vendían coches y nada más. Es decir, se empieza a trabajar en la postventa y como nuevas herramientas, el plan de ahorro. Bueno, ¿la red de ustedes está completamente compenetrada con este producto? Absolutamente, Roberto. Nuestra red de concesionarios, en su totalidad, ha comprendido ya desde hace muchos años lo importante que es cubrir con todos los recursos posibles el negocio del plan de ahorro. De modos diferentes, bajo estrategias diferentes, no es lo mismo ser concesionario en Capital Federal y Gran Buenos Aires, donde las acciones de campo o de mercado, como las llamamos nosotros, tienen características particulares, o estar en el interior del país, donde la suscripción se basa en la salida hacia el interior de las provincias, la recorrida con móviles especialmente ploteados, con un diseño uniforme para toda la red, lo cual los identifica y genera confianza y seguridad a quien los recibe en sus pueblos, ciudades en el interior. Pero ya sea por una vía o por otra, toda nuestra red está firmemente comprometida con el producto, firmemente convencido de que la entrega de unidades a través de autohorro Volkswagen constituye hoy una excelente fórmula para ellos, para asegurar sus volúmenes, tal vez un poco debilitados este año, y siempre esperando que el año que viene sea mejor, lo cual es una manera muy firme y optimista de encarar nuestra actividad. Daniel, como siempre, ha sido un gusto hablar con vos. No es recíproco, Roberto, muchas gracias. Cuando compre o venda su auto usado, la seguridad es el mejor precio. Hágalo en un comercio establecido. Es el mensaje de la Cámara de Comercio Automotor. Si a la calidad, seguridad y robustez le agregas innovación, tenés una marca que lo supera todo. Volkswagen Touareg, ganador del rally Dakar Argentina-Chile 2009. Volkswagen, das auto. Aeropuertos Argentina-2000. Cumplimos con todos. Los کے sages de la Cámara de Comercio Automotor. Los que están realizados antes. Los que están realizados antes de los puyar, los que están realizados, Lasוך de América Lat Spike. Si se el número de los que están realizados, los que están realizados, en los que practicen movementen. Sonetti Ende. ¡Suscríbete al canal! El 12-6-12 es el plan hecho a tu medida, ya que te permite tener tu Volkswagen cero kilómetro con los mejores beneficios del mercado. Su exclusiva entrega programada a partir de la cuota 12 te permite programar en qué momento asegurarte tu unidad. O también, podés tener hasta seis meses de seguro gratis y 12 cuotas bonificadas. Gol Tren, Voyage, Fox, Suran, Gol Power o Gol Country, vos elegís el modelo que más te guste. Pasá ya mismo por un concesionario oficial Volkswagen y para más información, ingresá en www.autoahorro.com.ar Creamos un combustible premium para autos premium. Eurodysel, pura sangre. Scania, siempre en dirección al futuro. FACARA, Federación de Asociaciones y Cámaras del Comercio Automotor de la República Argentina. En la segunda y última parte del programa les ofrecemos el test del Dodge Journey en su versión RT Full con motor 2.7 y caja automática. Un vehículo totalmente americano. Disfrute de las imágenes y de nuestros comentarios. El Journey, de imponente aspecto en sus casi 5 metros de largo, es lo que la fábrica clasifica como Crossford, pero que preferiríamos definir como una gran rural de aspecto SUV, pero que cuenta solamente con tracción 2x4. Por ello, no es para cruzar todo, sino un espacioso vehículo familiar con capacidad para 7 pasajeros en 3 filas de asientos. Ideal, sí, para familias numerosas y para viajar por autopistas. Aquella configuración interior es la que corresponde al modelo TOP, el RT, ya que hay otra versión de 4 cilindros, denominada SXT, de 5 plazas, a las que opcionalmente se pueden agregar 2 más. El Journey se fabrica desde mediados del año pasado en la planta que la Chrysler tiene en Toluca, desde donde se exporta a los 5 continentes, ya que se hace exclusivamente en el país norteamericano. El submodelo superior, que es el que probamos, se equipa con un V6 de 2.7 litros y 193 caballos, y un par motor de 27 kilogramos a 4000 RP. Como en el Journey de 4 en línea, no hay opción en cuanto a la caja de cambios, que en este caso es automática de 6 marchas y de 4 en el de motor chico. La transmisión del RT tiene la particularidad de contar en realidad con dos elementos de embrague y siete relaciones diferentes, ya que hay dos cuartas marchas, una para los cambios ascendentes y otra para los descendentes. Con la gestión electrónica, la caja se muestra muy rápida y sin baches entre cambio y cambio, corroborado por el tiempo muerto de apenas 40 a 70 milisegundos. Es un vehículo típico del gusto americano, muy cómodo, muy equipado en confort y también en seguridad. Es versátil y de una marcha confortable por su arquitectura de suspensiones, aunque su comportamiento dinámico aleja de plano cualquier arresto deportivo en el manejo. Tampoco sus prestaciones son sobrevivientes.